Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá de Kissimmee, Florida, al lado de la naranja gigante de la China Grande, esta que está aquí enseñándote este lugar que se está vendiendo cuartos de hotel Aquí están vendiendo cuartitos de hotel Hay una sección allí que están remodelando por completo Déjame enseñarte lo más que pueda aquí No la pude ver por dentro, no me enviaron los datos para verla por dentro Aquí estamos limitados a lo que podemos enseñarte Pero sí te voy a dar los datos y es la más económica que tenemos Ahí tienes para dar ropa El sitio está bien lindo, está al ladito de Disney Esto está en el marcador de milla 10, si no me equivoco Y Disney está en el marcador de milla 7 Así que esto está a 3 millas de la propiedad de Disney Vamos a pararnos aquí en la sombrita Para darte los datos rapidito Vamos a darte los datos Los datos dicen, buscarla aquí 5367 West Earl of Bronson Memorial Highway en Kissimmee, Florida Están vendiéndote el cuarto hotel Este es del 1985, un dormitorio, un baño, 231 pies cuadrados o 21 metros cuadrados El HOE aquí es 225 Eso incluye luz, agua, cable, internet, según tengo entendido Este el 19 es mío, es de Joe Tacax Dios mío El tercero de Real Estate on the Riviera LLC Se está vendiendo en cash En 85 mil dólares Ahí tengo hoy Pago el año pasado 1041 en impuestos Ahí tienes una idea ¿Cuál es el propósito de esta unidad? Bueno Cuando vengas a Orlando de vacaciones Te quedas en tu cuartito Claro que sí Y el resto del año Ellos se lo alquilan a los turistas por noche En aquel chulería Entonces vamos a seguir dando vueltas aquí Porque no veo el número de la unidad Que es el 207 Eso es el 1207 A ver si lo veo Por algún lado Entonces algo que te quiero enseñar Este lado de allá Lo cerraron Porque lo están remodelando Y tengo entendido Que van a continuar Vendiendo unidades En ese lado ¿Ok? Tienen unidades en este lado Tienen unidades en aquel lado Aquí tienes la piscina Del hotel Eso de nuevo Son opciones Estoy buscando el cuarto ¿Uno qué? 1207 Y no lo veo Déjame 120 Ajá Mira la que Dice 1220 1220 Eso es para atrás Vamos a ir para atrás Parece que me pasé Mira esto está al ladito Los restaurantes Al lado de Old Town Cerca de McDonald's Cerca de todo Está todo bien Bien Cerca Ok eso Ese es el 1 Yo estoy buscando el 1207 Eso Ahí llegamos hasta el 15 Así que vamos a tener que ir Al otro lado Ok Vamos a irnos para otro lado Para verlo completito De nuevo Oportunidades de comprar Cuartos de hoteles Aquí en el centro De la Florida Puedes dejarlo vacío Todo el año Si quieres No quieres quedarte Pues no te quedes O lo puedes alquilar A los turistas Que está en el negocio De ellos Ok Tiene que ver si está Al otro lado aquí A ver si se ve algo O es que me tengo que meter En el medio Este ajá 12 Aquí está 09 Eso es el 07 Ese que está allá arriba Míralo ahí Ese que está ahí El 1207 Esa es la unidad Que se está vendiendo Ok Si tienes preguntas Para mí Yo soy Joe Rivera Soy Realtor Con Property Outlet International Aquí en Orlando, Florida Mi número 407-300-6318 Mi página Paraísoenhorlando.com De nuevo Este es el más económico Que conozco En este código postal Al ladito de this Ok Este Ahora me voy a tirar Para acá Para que vean Aquí tienen muchos restaurantes Tienen la china Esta aquí Hay un flimar Que la caja ¿Sabes? So Está bien ubicado Esto es bien safe Caminar por aquí Por las tardes Y por las noches ¿Sabes? Bien tranquilo Esto es zona turística Zona, zona turística Aquí tienes un flea market Está aquí Que yo vine con mi linda girasol La última vez Que pasamos por aquí Ella y yo So de nuevo Está bien ubicado Allá arriba En el coso Este Allá está Old Town Estás al ladito De Old Town Al ladito del flea market Yes Bueno familia Si te gustan estos videos Dale like Compártelo Déjame un comentario Este Suscríbete A este canal Este Trato de tirarme todos los días Tirar cinco videos Para ti No solamente de casas Apartamentos Y móvil home Sino de lo que hay aquí alrededor En el centro de la Florida Este Este Está el flea market Por ahí Mira Ahí tienes Un par de food trucks Que ahorita te voy a llevar A la sección de food trucks De allí Que está al frente de Old Town Es uno de los videos Que voy a tomar hoy Así que mira Sí Claro que sí Esto está Nítido Cerquita De todo Bueno familia Espero que esto sea De ayuda Y de bendición Para ti Soy Joe Rivera Y estoy aquí Para ayudarte Dios me los bendiga Dios me los bendiga